Hola, ¿qué tal? Les saluda Pamela Morales, nutricionista. Para algunas personas es un sacrificio incluir la leche en su alimentación, ya sea porque no les gusta o porque les cae mal. Y se privan de todos los nutrientes que tiene este alimento, como lo son las proteínas, el calcio y las vitaminas. Vamos a ver unos sencillos trucos para incluir este alimento dentro de nuestra dieta. Lo primero, el yogur tiene exactamente las mismas calorías y nutrientes que la leche, con lo cual podemos fácilmente sustituirlo. Por otro lado, podemos agregar la leche para la preparación de alimentos, por ejemplo, mezclarlo con cereales como la fécula de maíz o la avena para hacer sencillos postres o para homogenizar alimentos como el puré, eso los va a hacer alimentos mucho más nutritivos. Por otro lado, podemos hacer licuados de fruta en leche o hacer salsas a base de leche, como la salsa bechamel o salsa blanca. Espero que estos consejos les sean de gran utilidad y recuerde, cualquier duda o comentario me puede escribir a la dirección que sale en pantalla.